Esto es nuestra pequeña galería que hace tiempo, nuestra galería nocturna, yo la confundo con la pequeña Serenata, nuestra galería nocturna que no abríamos desde hace unas semanas. Esta es nuestra galería nocturna, decíamos que es algo que hacemos para hablar de arte, para compartir arte. Compartir es lo que yo hago, es lo que yo hago como comunicador, es lo que yo hago ahora con lo de Ahora Música, a las 11 de la noche, no se lo olviden, pero, y lo que me gusta a mí es compartir cosas, es lo que he querido hacer toda la vida, y en este caso lo que quiero es compartir arte. Y nuestro artista de hoy es René Magritte, el hombre del sombrero de hongo, o del bombín, que él siempre usaba bombín, que además tiene una característica que a mí siempre me pareció alucinante, y déjenme buscar una cosa. Pintaba de traje, con ese mismo traje con el que lo están viendo se sentaba a pintar, y uno tiene esta imagen necesaria casi casi de la bohemia del pintor, que se bate todo y está en su estudio, enloquecido, encontrando la realidad del arte. René Magritte se sentaba con su paleta, sus pinturas, y pintaba sentadito con su trajecito, y luego Georgette, su mujer, lo llamaba a cenar, como si hubiera llegado del trabajo. Y hay una canción maravillosa, que les recomiendo además, que nos une la música con el arte, que es René and Georgette Magritte with their dog after the war, de Paul Simon. René y Georgette Magritte con su perro después de la guerra. Y es una canción de Paul Simon, que es un genio, como todo el mundo sabe, basada en una fotografía muy famosa de René y Georgette Magritte, con su perro, en una fotografía después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que yo quiero es comentar arte, comentar arte y comentar arte del señor René Magritte. A mí me preocupan mucho los que siempre quieren encontrarle sentido al arte, los que quieren explicarte. Obviamente hay cosas que tienen explicación, pero hay cosas que no la tienen. Hay cosas que son simple y sencillamente destellos agudos, momentos brillantes, comentarios divertidos o comentarios profundos o comentarios con cierta sorna, propuestas para pensar, pero no es razonable ponerse a preguntarse qué quería decir exactamente el autor. Y me remito a Get Back, el documental de los Beatles. Cuando empieza a hacer unos acordes en el bajo, volvá a Carné y se le ocurre Get Back. Quería volver a sus orígenes, volver a su niñez, volver a los tiempos del medievo. ¿A quién quería volver? ¿Por qué se le ocurrió Get Back? No. Las sensaciones que puede evocar una canción o una frase no son forzosamente racionales, por eso es arte. Y a mí me han tratado de explicar mucho a René Magritte, y más que explicarlo, a mí lo que me interesa de René Magritte es lo que me sugiere a mí. Que puede no ser la explicación correcta, pero da igual. El círculo de la creación artística se cierra cuando el público se enfrenta a la obra de arte y saca sus propias conclusiones. Y si son distintas del artista, mala idea. Problema de ellos. Problema del artista. A mí me han explicado cuentos míos que yo quedo alucinado. Pero claro, lo que tú quisiste decir es esto y esto. Y yo los miro. Vale. Eh, eh, si quieres, sí. Porque es, lo valioso es precisamente cuando uno llega a la obra artística y la convierte en propia. Entonces, vamos a ver un poco de René Magritte. Y por supuesto, vamos a empezar con esta maravilla que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo, ¿no? Me equivoco. Sí, es Jesucristo. Entonces, pero el Hijo del Hombre también es Adán. Y Adán tiene relación con la manzana. Por lo menos eso creemos. El árbol, el fruto del árbol y el bien y el mal, nadie sabe qué es. Pero la tradición lo consagra como una manzana. A mí estos hombres de sombrero hongo, con el rostro oculto de Magritte, así como tiene otros hombres que solo existe el rostro sin que exista su cuerpo en otras de sus pinturas, siempre me han interesado, sobre todo por lo que significa aquello que oculta el rostro, más que por el rostro que oculta. Siempre me ha parecido interesante por qué una manzana va a ocultar un rostro y pensar en ello quizás en los términos de la religión puede ser interesante. Como quiera que sea, la imagen es enormemente inquietante. Así como tengo mi esculturita de, que ahora casi no se ve porque le está tapando el micro, no del Jardín de las Delicias, del Juicio Final del Bosco, quería yo, hay una escultura preciosa así de El Hijo del Hombre de Magritte, pero sería carísima, la verdad. Pero es un lugar que hace cosas maravillosas. Estos son los amantes, los amantes que se aman pero no se conocen, los amantes que se aman con vergüenza a que vean otros que se están amando, los amantes que fueron sorprendidos ocultándose pero tenían la necesidad de besarse aún antes de quitarse lo que cubría sus caras, los amantes que no conocen con quién se están metiendo. Las sugerencias son infinitas y las posibilidades son todas las que usted quiera. Como espectador usted puede determinar qué pasa con esto. En otras pocas ocasiones, en otras pocas ocasiones sí es claro lo que pretende el artista, pero no siempre. Esto podría ser El Otro Hijo del Hombre o algo, pero este es El Hombre del Sombrero Hongo. Ahora no nos quiere sugerir nada, pero ¿por qué la paloma está allí o solo venía pasando? Como en esas fotografías que intenta tomar uno cuando pasa la gaviota y te roba el helado. Que ahora se pueden tomar fotografías así, antes necesitabas una cámara profesional para poder tirar a un milésimo de segundo y capturar eso. O como el pájaro que pasa en el momento en que un lanzador de béisbol lanza la pelota y prácticamente vaporiza al pájaro. ¿Por qué esa paloma pasa allí en ese momento? Porque lo que menos me importa, me importa más la paloma que el rostro del hombre que oculta, pero habrá gente a la que le interese más saber qué rostro oculta y por qué. Y eso tampoco Madrid lo sabe. Esa incertidumbre la resolvemos nosotros de frente al cuadro. Esta tiene más razón, todavía más razón de ser, porque es la decalcomanía. La decalcomanía es un sistema que se utiliza para transferir dibujos del papel, por ejemplo una pieza de cerámica. Tú haces el dibujo, luego lo repasas con tinta negra y antes de que se aclare, antes de que se seque la tinta, lo aplicas en la cerámica y entonces ya tienes el boceto en la cerámica, que es mucho más fácil de trabajar que si tratas de abocetar en un objeto con esas curvas y con esa tridimensionalidad. Y eso es la decalcomanía y eso es lo que nos está sugiriendo Magritte aquí, que de alguna manera o el hombre fue transferido fuera de su lugar en la cortina o el cielo fue transferido con la decalcomanía del hombre a la cortina. Este juego de dentro y fuera, donde lo que está dentro y está afuera y lo que está afuera está adentro, es una de las constantes de Magritte, es una de las cosas que a mí me parecen más sugerentes porque me ponen a pensar. Otro ejemplo para pensar es este que se llama prohibida la reproducción, reproducción anterdict, que es el espejo prohíbe reproducir a la persona que tiene o la persona le ha prohibido la reproducción al espejo. ¿Por qué tiene un libro? Y el libro sí está correctamente reflejado, pero el hombre no. Esto se llama, esto sí es una idea. Dentro del juego de lo que está adentro, está afuera y lo que está afuera adentro y el afuera adentro. Que aquí se resuelve casi en un escenario con un telón, o por lo menos yo lo quiero ver así, porque en realidad no hay motivo para que sea un escenario, un telón, es mi prejuicio personal. Pero cuando le llame esto, sí es una idea. Tienes tú que sacar conclusiones. Se llama Golconda y esto es muy llamativo porque Golconda es un lugar, una localidad hindustana en la India, conocida por su producción de diamantes. ¿Qué tenga que ver eso? Con esta escena, con una casa de un belga subido, vemos que René Magritte era belga, me cometí mi más grande error cuando la única vez que he estado en mi vida en Bruselas, vi muchísimo arte maravilloso, pero se me olvidó ir al Museo de Magritte. O no tuve tiempo, estaba yo medio enfermo, tenía mononucleosis, fui a presentar un libro que me habían traducido al francés, iba yo medio idiotizado y entonces estaba yo en Bruselas y se me olvidó Magritte para matarme. Pero bueno, esas casas son muy belgas y esos señores de abrigo largo, paraguas y sombrero hongo como el que usaba el abrigo largo, el paraguas y el sombrero hongo que usaba Magritte, que parecen estar lloviendo, no se explica bien por qué. Esto es el tiempo transcurrido, tiempo transcurrido que lo único que relaciona con la realidad, evidentemente el reloj está allí, pero eso es la idea de que el humo del ferrocarril, de esta locomotora a vapor, será parecido o saldrá por la chimenea como si fuera el humo de un hogar donde alguien se estuvo calentando, en vez de ser la maravillosa locomotora que entra por la chimenea. Hablábamos de terapias locas, de homeópatas y acupunturistas y esto se llama el terapeuta o el curandero o el sanador y nunca me he logrado explicar por qué y probablemente Magritte tampoco lo sabe, pero eso de estar vacío por dentro y tener solo dos aves un poco bobas podría ser una interpretación. Y la única que para mí siempre ha sido clarísima y uno de mis cuadros favoritos de Magritte es por supuesto, ah no, no, perdón, está antes este, el imperio de la luz, que me encanta porque así como hace el juego de dentro fuera, fuera adentro, aquí es el juego del día y la noche. Allá es de día, pero aquí, de este lado de los árboles, es de noche y tiene que estar encendida la farola que tiene que tratar de esforzarse sin lograrlo de llenar de luz todo aquello que el cielo diurno sí puede llenar. O así lo interpreto yo, probablemente estoy equivocado. Decía, este es mi cuadro favorito, uno de mis cuadros favoritos de Magritte y el único que es perfectamente claro, el título es Esto no es una pipa y lo que dice claramente escrito allí es, esto no es una pipa, se sin spa, un pip, un pip, porque no es una pipa, es una pintura de una pipa. Y una pintura de una pipa no es una pipa, es una pintura de una pipa. Si jugamos con esto y de las pocas ideas inteligentes que tuvo Korsivsky, que por lo demás era un charlatán del 18, la idea de que el mapa no es el territorio, y la idea de que la representación no es equivalente a la realidad, que es una observación, me parece bastante aguda, nos permite enfrentar lo que el posmodernismo llama el discurso. El discurso nunca es la realidad, el discurso es un intento de invención de la realidad. Así que cuando te empieces a creer las historias de los posmos y de los populistas y de las narrativas y los discursos construidos para hacer el constructo social correcto y que tú te lo creas, yo creo que es muy sano siempre recordar este cuadro y que eso, eso sea lo que sea, eso no es una pipa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!